Bueno, seguimos haciendo Mapuchito Noticias, vamos a saludar al presidente del Deportivo Viedma, Fernando Casari. ¿Cómo te va, Fernando? Buenas noches. Buenas noches, Raúl. ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, en principio, felicitarte desde lo personal y fundamentalmente como presidente de la entidad deportiva, porque van a integrar lo que es el secretario de la Asociación de Clubes, que es como la institución más importante que tiene el básquet profesional a nivel país. Sí, la verdad que muy contentos, muy felices, sobre todo por representar a la ciudad de Viedma y también a la provincia de Río Negro, en un lugar en el que, la verdad, nunca habíamos estado y que nos coloca en una especie de mucha responsabilidad y que, bueno, también es un reconocimiento a toda la gente que trabajó en el club de sus orígenes. O sea, vamos a hacer la temporada número 15 y la verdad que para todos los que fueron presidentes y dirigentes, este es un premio que se ha acumulado para todos ellos y en este caso me toca representarlo a mí, pero la verdad que de acuerdo a muchas personas que participaron y la verdad es una gran alegría, bueno, y te decía, y una gran responsabilidad también, ¿no? ¿Qué implica esto en el terreno de los hechos concretamente? Bueno, son obviamente de los cargos de conducción más importantes de la asociación de clubes, hay distintas áreas de trabajo y ya me fueron asignadas algunas, como la relación institucional con el colegio de árbitros de la liga y algunas cuestiones vinculadas con las organizaciones deportivas de nuestra categoría, que es la Liga Argentina, que es la segunda división, y hoy ya el presidente de la asociación de clubes, contador Tazano de Corrientes, me asignó algunas tareas y el martes teníamos el primer Zoom de trabajo y bueno, la verdad que muy entusiasmado que también el equipo de trabajo del Deportivo Viendo me va a dar una mano y contento con colaborar con un terreno tan lento como la Liga Argentina y bueno, cuando uno a veces pretende que las cosas cambien o que se modifiquen, tiene que involucrarse para que eso suceda y la verdad que con mucha expectativa puede ayudar a que las cosas mejoren. Fernando, y te robo dos minutos más de tu tiempo, ¿cómo está el Deportivo Viedma por estos días? Por un lado deportivamente y por otro lado institucionalmente. Bueno, con muchas cosas, dando vueltas, con muchas ideas, muchos proyectos, lo que tiene que ver con el equipo de primera división arreglando el plantel, un año muy complejo, muy difícil, pero siempre tratando de darle espacio a nuestros chicos, vamos a tener mucha participación de nuestros chicos de Río Negro y seguirán anunciando en estos días las distintas fichas que componen el plantel para poder participar y estar dentro del torneo. Y después estamos con muchos proyectos de la institucional, seguramente la semana que viene no lo quiero adelantar, pero te voy a avisar, pero vamos a tener un acto de trascendencia para el club, que es un proyecto que va a ser mucho tiempo dando vueltas, pero la verdad que todo es relacionado con nuestro pedido, que queremos darle mucho impulso, que queremos dejar algo, el día que nos toque a lo mejor no jugar profesionalmente, que puede suceder porque estas cosas suben y bajan, pero dejarle algo a la comunidad de Hielo, un predio en funcionamiento y un lugar para que el deporte se desarrolle, uno más que la ciudad necesita. Bueno, ¿y cómo les impacta a ustedes este ciclo inflacionario que es tan duro para el país? Y como a todos, muy difícil, muy complicado armar cuestiones, la planificación requiere estabilidad y cuando no hay estabilidad, que son procesos inflacionarios, cuesta mucho planificar, como le está pasando a cualquiera, que tiene una despensa, un negocio, una empresa, un club, no puede planificar, porque no sabe el día de mañana lo que va a suceder, tomándonos con calma, tratando de hacer las cosas lo más certeramente posible, entendiendo que el contexto nos permite hacer cosas demasiado grandiracuentes, tratando de ser lo más mesurada posible, pero sabiendo que la gente apoya un emprendimiento que tiene 15 años con el equipo de Liga, es que realmente es muy importante, creo yo, para la ciudad de vida. Bueno, como siempre, gracias por atendernos. No, gracias a vos, Raúl, siempre por comentar, por tenerte de tuitear, por fomentar, nosotros vivimos de que las cosas se comenten, se difundan, y bueno, el quimio siempre lo hace, así que aprovecho para agradecerlo públicamente. Te mando un abrazo grande, que estés muy bien, buen fin de semana. Chao, chao, chao.